...escurrir en el mismo sentido por este circuito de la Alameda Miramar durante las próximas horas en esta tarde. Mientras vamos reuniendo y conformando la tribuna presidencial, las autoridades van a hacer acto de presencia en muy breve tiempo de la gran batalla de los nubes. Los caracistas, por favor, vente a la tribuna y vamos a seguir presentando los detalles o de organización de esta batalla de flores. Pocos festejos existirán en el mundo que aglutinen el arte y la belleza. ...con el saludo del presidente de Cantabria, Nacho Diego y el alcalde de Laredo, Ángel Vega, a la compañía de todos y cada uno de los caracistas que hacen posible esta fiesta. ...con Javi, con David, con Conchi, con también con todos los protagonistas, con Abelardo, con Expósito y con Paco Verano. ...con la larga y gran historia de esta fiesta. Felicidades, Emilio Mamisca, Cárate. ¡Aplausos! Y como refrendo a este momento, una de las piezas musicales de Laredo, por excelencia, que suena y nos acompaña. ...a modo de himno, para que... ...a modo de himno, para que... ...a gente que merece la... ...que a los son de la red, los son de ellos, son de esos... ...son de esos son de esos son de... ...que a medida no les da... ...como que no te tenga que quedar... ...escar Kitchen. ...que a los son de Mins, que a los son de la red... ...y que a los son de esta fiesta. ...y que tiene que tener un muy especial... ...hasta de la ol 2011. Ya, ya, ya... ...no, creas tú que... A las 5 y media de la tarde comienza el desfile de la batalla de flores 2014 con la ovación para todos ellos la primera que les pedimos para todos los que van a partir de pari desfilar con nosotros esta tarde en la gran batalla de flores arranca el desfile de la completa vecina ¡ahí está! También nos ha acompañado en esta apertura del desfile de la batalla de flores las sanjuaneras de Varedo que han abernado ese magnífico carro en el que nos invitan a participar también de esta fiesta y que hoy recibirán un especial reconocimiento de todos los ladranos por su participación año a año en esta fiesta ¡un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.